Buena gente, bienvenidos a otro miércoles de misa, bienvenidos a otro video en el canal. Esta introducción va a ser rápida porque el video ya tiene una introducción, pero yo soy el del futuro, que vengo a decirte una cosa del pasado. Voy a aclarar una cosita. En el video que vas a ver a continuación voy a comer un sándwich de pollo frito, el más grande de Argentina. Pero, detalle no menor que me olvido de decir en el video, es que la gente de Don Torpollo me dijo te voy a hacer un sándwich de tantas cantidades de pollo picante. Me gusta, porque el picante me gusta, hemos comido cosas picantes, pero la verdad era muy picante. No te voy a espollear más y arrancamos con el video. ¡Mándale al video por favor! ¡Gracias! Bueno, bueno señores, estamos acá en Don Torpollo porque me desafiaron a comer una hamburguesa con 6 piezas de pollo. Para ser más específico, esta que está acá. Violento se llama, tiene cheddar, panceta ahumada, barbacoa, casera, mostaza y cebolla. Te voy a dejar la carta para que veas que también tienen un par de cositas más. Yo he venido y la verdad que es excelente la calidad de pollo, es uno de los mejores pollo fritos que he comido en mi trayectoria de gordo comelón. Hubiese estado bueno disfrutarlo, voy a tratar de disfrutarlo, no lo voy a comer tan rápido, pero tengo miedo. Como en todos los videos tengo miedo, es una cantidad de pollo frito importante, rico pollo frito. Así que bueno, vamos a ir a armar ese sándwich de pollo frito. Para vos van a ser un par de minutos, un par de segundos, para mí va a ser un ratito más y nos vemos cuando tengamos la bestia acá en la mesa. ¿Quién osa a mandarme mensaje? ¿Cuánto pesa está? ¿Pueso acá tenemos? ¡Uff! Sí, señores, mirá, acá tenemos nuestro mini sanguchito de pollo frito. Tenemos seis pechugas de, no sé, ¿cuánto cada pechuga es? ¿Cuánto pesa una pechuga más o menos? ¿200 gramos? Sí, más o menos. ¿200 gramos? ¿200 gramos por seis? Un kilo 200 de pollito. Tenemos cheddar, tenemos panceta y unas papitas ahí como para cortar con tanto pollito. No, no sé qué decir porque es una cantidad infernal de pollo. Aparte se ve muy copado, o sea, chequeate el color de la panceta esa. No, 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 no. Así que bueno, la idea es terminarlo y no morir en el intento. Coquita light porque estamos a dieta. ¿Cuánto tiempo? No, no sé. El sanguchito, el desafío de las papas, no sé. Le pone el ketchup ahí. La copa la volvemos a perder acá. ¿15 minutos? ¿15 minutos? Bien. No creo, pero con 15 minutos somos felices. Super mega sanguchito de pollo frito. Vamos por vos. Tingiti. Esto es una locura, mal. Ah, tiene picante esto entre los pollos. Boom. Está super jugoso, que rico. Picante. Lo que sí sigue caliente, mal. Está muy jarpado, güey. El sueño del pibe, me parece que. La barbacoa casera es una masa. Perdimos un pedazo de pollo. Todo pica. Cierto que está listo de mí. Pica la salsita de salocón. Pica la salsita de salocón. Pica la salsita. Uf. No. Entre que pica. Y está caliente. El picante hace lo suyo igual, eh. No. No. Me están chorriendo un poquito. No. 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 ¿Era en serio que era picante, eh? La salsa pica. ¿Ahí es un poquito, eh? ¿Se da picante? Sí. Ahí, ahí, ahí. A ver. Despacito, pero lo voy a terminar, eh. Lo que pica. Despacito, dale. Espera, dale. Espera. Espera. Las papitas vienen re bien para cortar el picante, boludo. Tienen todas las capas y bastante. Está hecho. Me quieren embarrar la cancha, me parece. A ver. Pica muchísimo. Ché, la panceta es un mil. Hola. La panceta está de p*** madre. Siento un fuego en la panza, literal. Hay lugar, pero hay fuego, ¿vale? Quiero comer rápido, pero no puedo. El picante es imposible comer rápido. ¡Oh! Pica, boludo. Pica una onda. Último. Con pancito. Ya lo tengo. Tranqui. Si me fuera con el picante, yo hubiese caído. Quedó una banda de picante acá. Último pedacito. ¡Diablo! Las papas también entraban, ¿no? ¿Las papas también? Las papas siempre con ketchup. ¡Diablo! 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 ¡Oh! ¡Oh, mi Dios! ¡Eh, papá! ¡Este minuto va! ¡No! ¡17, pará! ¡17! Se complicaba con el picante, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué rico picante, eh! ¿Te gustó? Sí, boludo. Lo putié. No te voy a decir que no. No, no. La idea era sufrir. O sea, yo sabía que iba a ser picante, me habían dicho, pero no me lo esperaba así. Tenía picante en todas las capas, señores. No fue fácil, ¿eh? No se veía en el video. Pero muy rico. Muy rico, jugoso. El empanado crocante. No falla. Un pollo que no falla. Qué bueno que estaba, loco. Todavía estoy... Mi cerebro todavía lo está... Está recompilando la información. Estaba muy bueno. Vamos a cerrar con un postrecito. ¿Te puedo pedir una cheese? ¿Simple? ¿Querés venir? A ver. Tommy va a chequear acá el pollo. Pará. Vamos a hacerle el lugar a Tommy. Eh... Tenta una silla, Tommy. Vení. ¿Comiste bien? Para parar. Bueno, entró Tommy, a cena. ¿Qué opinás del pollo? Qué bueno. No traje más pollo porque sé que te cagaste con hambre. Siempre hay más espacio. Qué listo, señor. Uf. ¿Qué tenemos acá? Pollo pito, finger. El finger de acá es muy bueno. Es muy bueno el finger. Muy buenas nights. Y las alitas también. Muy gruesas. ¿Esto es una alita? Sí. Coma nomás. Alita. Checate ese rebozado crocante. ¿Qué tenemos por acá, barbacoa? Mirá, mirá este finger, eh. Impresionante. El pollito va siempre con barbacoa, ¿sí? Pinguiti. Comidado un poquito. Moja, mijo. Moja casi bien. Qué bueno. Este que no tiene picante está muy sabroso. Bueno. Buenísimo este lugar, eh. Esa jugosidad que tiene ahí. Sí, me encanta, sí, me encanta. ¿Te gusta mojar? De vez en cuando, sí. A mí también me gusta mojar, no mojaría tanto como me gustaría, digamos. Pero bueno, no nos podemos quejar o no. Cada tanto, ¿viste? Cada tanto hay que mojar. Hace bien a la salud. Sí, sí, sí. Muy buena alita. Muy buena alita. El sanguchito es muy rico. Vos que lo comiste en su estado natural, sin picante. Me gusta mucho. Muy rico el pan. Muy bueno el pollo, muy bueno el rebozado. Hay toda una magia atrás del pollo, ¿o no? Sí, obvio, sí, sí. No es para cualquiera. Cómo se condimenta, cómo se empana. La verdad que... Se macera antes, ¿no? ¿Macera se dice? No, ¿cómo se dice? ¿El pollo se deja macerado o se dice? No. Un día para el otro, vamos, se llama ese proceso. ¿Se puede notar los secretos? No, 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 no es notar los secretos. Bueno, bien. No nos tiran más info, nos cortan así. Está bien, bien, eh, bueno. No quieren develar el secreto que trae el mejor pollo frito. Muy bueno, eh. Vale la pena venirse a Don Torcuato porque gente acá está muy probablemente el mejor pollo frito de Argentina. ¿Vos decís? Alto nivel, eh. Sí. Alto nivel. No probé uno mejor que este. La verdad me sorprendió muchísimo en todo sentido. Palermo no existe, digamos. No. Palermo no existe. Palermo no. Tenés que venir a Torcuato, papá, vos. Sí, obvio. Acá está el mejor pollo. Vengan acá. Te lo dicen dos personas. Yo con lo poquito que me quedo de papila gustativa porque me tiró mucho picante. Yo estoy esperando el postre. De vez en cuando hay que tomar tren, gente. Hay que salir de la zona de confort. Obvio, sí. ¿Te lleva a lugares buenos últimamente, no? Cada vez que con el señor Gustavo fuimos a un lugar alejado de la zona de confort, la rompimos, la pasamos joyas. La pasamos genial. Nos tomamos un colectivo en esa época. Mirá, llegó el postrecito, bebé. La torta de chocolate, ¿no? Mirá. Mierda. Costrita, jugosita. Pan de lansien ese, eh. Pancito de lansien suavecito como primer beso. Postrecito de gordito del vio. Con su permiso, señor, eh. Adelante, disfrute. Linda porción de torta. Oh, boludo. Pan, carne, queso. No se necesita más. ¿O no? Es la hamburguesa perfecta, eh. No hay mejor hamburguesa que la cheeseburger, ¿no? El blend tiene un gustito churrasquito ahí. Sí, 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 muy bueno. Mirá. El mejor postre de mi vida. El postre que va. Sí, el postre que debería estar en todas las cartas. Plan con crema y una cheeseburger. Bueno, quede bien esta cosita. Nunca una manzana de postre, una naranja, ¿no? La fruta no es postre, ¿o sí? Para nada, no. No, no clasifica. No, creo que no. Plan mixto, una torta, una hamburguesa con queso. Un placer con queso. Último pedacito del postre. ¿Vamos por un kilo de helado ahora? El helado me puede llegar a entrar. Vamos a medias. El helado ocupa como los huequitos que quedaron ahí libres. Un placer tenerlo. Un placer estar acá de nuevo con vos en este canal. Igualmente lo mismo digo, señor. Espero que hayas disfrutado del pollo frito. Gracias por venir a conocer Don Torpollo. Posdata algo. Posdata, bueno. Sigan a Barrel Plotation en todas las redes. Vamos a dejar las redes de Tommy, de Don Torpollo, todo y abajo para que vayas a darle amor, cariño y todo. Dale follow, gente a todo, que nos hace bien y felices. No cuesta nada. Dale, apretá un voto. Así que bueno, espero que te haya gustado el video. Muchas gracias a la gente en serio de Don Torpollo. Nos trataron re bien, comimos muy bien. Me quisieron embarrar la cancha con mucho picante, pero yo puedo. Pude, pude. Vos podés con todo, ¿no? No, sí, sí con todo, pero le metemos onda. Dale. Así que bueno, cuídate, que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!